chicos muy buenas tardes qué tal espero estén bien el día de ahora traemos una nueva misión aventura como le quieran llamar y les vamos a enseñar cómo atrapar más lovinas con carnada viva o blue gills o mojarras como usted le quiera llamar lo primero es lo primero tenemos a quien me va a atrapar las mojarras tal vez ella me ayude también bueno pero ella se va a encargar de atrapar nuestra carnada en este en este lugar que está acá esta poza y luego nos vamos allá para ver si podemos atrapar un vas y ojalá mi esposita pueda agarrar su primer vas así que quédense con nosotros espero les guste y a pescar chicos acá está señuelo de elección con lombriz sería demasiado fácil así que vamos a ir entrenando a la baby fuimos nos para que pueda empezar a utilizar carnada viva así que va a empezar tirando esto a ver si tiene éxito y si no pues no tengo plan b eso es el único plan que traigo a una lista esto me amo enrolla 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 no ahí está ves ahí viene eso wow lia roger lo agarró mira que bonito tú lo agarraste mira este se llama green sunfish o decir lepomis cianelus porque mira las aletas las trae blancas trae anaranjado aquí abajo pueden ver el tamaño de la boca es uno de los peces con el tamaño de la boca más grande si mi amor acá está el primero lo vamos a utilizar para carnada tenemos este botecito acá acá está nuestra primera carnadita del día de ahora vamos a seguir atrás eso mi amor mira ahí trae una mami mira del mismo mira mi amor préstame acá está este tamaño está perfecto también chicos acá viene el segundo del día siempre de la misma familia green sunfish otra diferencia que quizás no se le ve porque está un poco muy pequeño es estos puntos usualmente tienen un punto acá y otro punto aquí abajo si aquí mira vaya ahí está mi amor llevamos dos listo eso si mi amor esperame mi amor ya te la voy a dar ya te la hoy si trae otro mira mami trae otro mi amor wow excelente esta está perfecta también si mi amor bueno chicos acá está y venga les muestro la diferencia de esta a las otras dos que hemos agarrado esta es una bluegill como la pueden ver pueden ver el punto acá negro está bien marcado la boca es un poco más pequeña y la parte azul acá nombre científico lepomis macrocruz este tamaño está perfecto perfecto tengo un carrete spinning línea de 12 fluorocarbono este que está acá se llama anzuelo estilo octopus pueden utilizar cualquiera para drop shop para carnada viva este hay unos que se llaman circle hooks también entonces cualquiera de esos pueden utilizar un flotadorcito que me va a decir cuando tiene una mordida y así de sencillo es este este amarre o este rig que vamos a utilizar hay muchas formas de colocar el anzuelo este a mi me gusta colocárselos acá esta parte de acá entre la aleta de atrás y y donde comienza la cola digámoslo así de esta manera así pueden nadar un poco más libre y dura más tiempo viva mucha gente se lo pone en la cola otros se lo ponen acá en la nariz pero de esta manera creo que está bien así que mi amor va a lanzar para allá está bien ahí va a caminar ella sola si le hace así y ve que ya no sale es que es mordida se fija como se está yendo para abajo bueno saquelo más de ahí mi amor ya 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 enrolle y dele no enrolló tráiganlo está bien mi amor está bien mire 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 pero donde está el flotador me cortó la línea no sé pero el novio dios aah sosito oyo mío papi tendes moco mire 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 violán se lo hace que le di jajajaja venga a ver acá podemos ver lo que estaba comiendo chicos si pueden ver es una cigarra o chicharra les decimos en el salvador que es lo que está ahí jajaja si dale puño eso ya se va mi amor ya se va adiós pescadito ahí está javi mire bueno hasta aquí en el día de ahora espero les haya gustado denle un gran like al video si les gustó por favor compártelo con sus amigos cuántos pescados agarraste mi amor bravo y usted cuántos agarró mi amor tres y se le fueron cuántos bases todos todos así que un día digámoslo no tan productivo pero me imagino que ya aprendió algo yo aprendí algo y espero también que ustedes hayan aprendido algo así que nada espero les haya gustado salga diviértase mucha bendición que va la pesca y nos vemos la próxima adiós mi amor salga 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 Gracias por ver el video.